¿Qué es el partido? Estuvimos bien a la hora de crear juegos, problemas antecesivos no hemos tenido ante el partido y una jugada aislada pues nos cuesta un penalti en contra, nos meten el gol y para casa, por lo que es la segunda parte quizás un poquito más de llegada en algunas jugadas aisladas, pero nos faltó mucha profundidad, nos faltó mucha claridad de tres cuartos de campo hacia adelante y quizás eso fue la tónica del partido. Pero bueno, en líneas generales, partido controlado en todo momento, aceptando la jugada desaislada que nos condena al partido. ¿Algo que haya que arreglar, algo que haya que arreglar de los jugadores y del esquema de juego? Hombre, quizás, no hombre, en líneas generales estuvimos bien, ya como te decía, faltó quizás un poquito más de claridad o de chispa como se suele decir los últimos metros para crear mejores situaciones de disparo y eso que no tuvimos muchas. Y quizás solamente eso, porque después en líneas generales el equipo estaba bien plantado en el campo, no pasábamos apuros, teníamos el control del balón y tiras o no pues vas pasando los minutos, los minutos y los minutos y no consigues crear muchas ocasiones. Pero bueno, simplemente darle la felicidad de la nueva bola a los chavales por el partido que han hecho, mejorar, porque esto está empezando con otro que dice y la semana que viene tenemos otro partido. Gracias. 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 Gracias.